Comenzamos con las noticias. Según los informes, el director Edgar Wright está listo para hacer la segunda parte de Baby Driver, bueno, la secuela. Supuestamente lo va a hacer después de su próximo proyecto, que es la película de Running Man. Los informes también dicen que el personaje de John Bentral regresará y será una parte mucho más importante de esta secuela. Recordemos que Baby Driver fue esencialmente un mixtape de grandes canciones, perfectamente coreografiadas en una película de acción. Es por eso que esta película se convirtió en un éxito de taquilla, con 226 millones de dólares a nivel mundial y tres nominaciones al Oscar. En este momento no se sabe si Ansel Elgort regresará, él fue el protagonista de la primera película, o incluso si alguno de los otros actores cuyos personajes sobrevivieron, volverán. En cualquier caso parece que el guión está hecho, así que ahora Wright solamente tiene que elegir a los actores y filmar la película. Pero antes de que regrese esta secuela de Baby Driver, tiene que terminar de filmar su adaptación de la novela de Stephen King, la de Running Man. Esta película va a ser protagonizada por Glenn Powell, y si el nombre de esta película se te hace conocido es porque ella fue adaptada, ahí en el 87, y es una de las películas de Arnold. Quiero dejar en claro que esta película no va a ser un remake, sino que va a ser una adaptación mucho más fiel a la novela. Y ya que de alguna forma salió el nombre de Arnold, te voy a compartir una conversación que tuvo Chris Pratt con TMS, pues resulta que le preguntaron a Pratt sobre la posibilidad de hacer una película con su suegro, con Arnold, y Chris simplemente dijo, eso haría que la gente perdiera la cabeza. Y creo que todos sabemos sobre qué película en específico le preguntaron. Cuando le dijeron si estaba dispuesto a hacer una película de Terminator, Pratt simplemente se mostró sumamente emocionado, y respondió que está dispuesto, y simplemente dijo donde firmo. Ahora, en este momento no es tan fácil hacer una película de esta saga, especialmente con Arnold, y el mayor problema para juntar a estos dos es que la franquicia probablemente va a tomar otra dirección, si es que hacen otra película. Además Arnold ya dijo que ya no va a hacer más películas de esta franquicia. Él se culpa a sí mismo por el fracaso de Dark Fate en el 2019, y en este momento el futuro de esta franquicia sigue sin estar muy claro. Aunque ya tenemos informes oficiales de que James Cameron está planeando hacer otra película, pero no se han revelado más detalles. No he mencionado actores ni una historia para el proyecto, simplemente he dicho que está esperando a ver cómo es que evoluciona la inteligencia artificial, porque en este momento ya existe, y está avanzando muy rápido. Por cierto, Warner Bros y Legendary Entertainment ya anunciaron que la próxima película que va a ser dirigida por Denise Villanueva se va a estrenar en los cines el 18 de diciembre del 2026. Lamentablemente no especificaron cuál será, pero la definieron como un gran evento fílmico, y esto ha hecho que se disparen todas las especulaciones, y señalan que se trata de Duna 3. Y la elección de esta fecha no es casualidad, Disney ya había anunciado el estreno de una nueva película de Star Wars para esa fecha, aunque no está claro si se va a tratar del Mandaloriano y Grogu, o de New Jedi Order, que marca regreso a la franquicia de Daisy Ridley como rey. De confirmarse que se trata de Dune 3, pues es un ambicioso movimiento por parte de Warner. Prácticamente será una pelea entre gladiadores, pero como saben, las dos películas de Duna sufrieron retrasos en su estreno, así que no sería extraño que sucediera lo mismo con esta tercera entrega. Y si no es Duna el Mesías, pues entonces podría ser la adaptación de Nuclear War, A Scenario, que es el libro de Annie Jacobs. Estos derechos los tiene Legendary Entertainment, así que tendremos que esperar. Por otro lado, después de dos fines de semana récord, la película de Inside Out, o Intensamente, estaba lista para repetir el primer lugar en la taquilla nacional en los Estados Unidos, pero este viernes le quitaron el lugar, y ahora la corona se la llevó la película de Un Lugar en Silencio día 1. Esta película superó las expectativas, debutó con 22 millones de dólares el viernes, y esa cifra es mucho mejor que las ganancias del día de apertura de las dos entregas anteriores, las cuales consiguieron 18.8 millones y 19,3 millones, y esta película apunta a generar 53 millones de dólares. Y originalmente Un Lugar en Silencio había recaudado 47 millones de dólares, y la segunda parte, 50 millones. Las críticas a esta película han sido positivas. Actualmente tiene un puntaje fresco del 84%, en Tomatazos. Este es más bajo que las dos películas anteriores, porque la primera película tuvo 96, y la segunda parte un 91% de aprobación. Y la nueva película de Lupita Nyong'o y Joseph Quinn, pues se produjo con un presupuesto de más de 60 millones de dólares. Así que va por buen camino. Y el tercer puesto es para la nueva película de Kevin Costner, Horizon, An American Saga capítulo 1. La película recaudó alrededor de 4,5 millones de dólares el viernes, y se proyecta que va a recaudar unos 12 millones de dólares en su primer fin de semana. Hay que recordar que esta película fue autofinanciada por Kevin Costner, y es un western épico que está diseñado para iniciar una franquicia, que ya es seguro que va a tener una segunda entrega, pero las películas futuras probablemente van a depender del éxito de estas dos. Por el momento el público le dio al capítulo 1 una calificación de B- en CinemaScore, y la apuntación en Tomatazos está podrida, con un 39%, y esta película costó aproximadamente 100 millones de dólares. Y el cuarto puesto es para Bad Boys Ride or Die, que sigue avanzando. Cambiando de tema solamente nos quedan tres episodios restantes para que termine la serie del acólito, y la showrunner del programa, que es Leslie Headland, acaba de insinuar recientemente que puede haber más historia, y que la quiere contar en una segunda temporada, siempre y cuando le den luz verde. Cuando se le preguntó si la primera temporada del acólito tendría un final definitivo como la serie de Obi-Wan, o uno abierto como el final de Ahsoka, Headland dijo lo siguiente, es un poco de ambos, porque dijo que no quería dejar todo resuelto, como lo hizo la serie de Obi-Wan, pero esa era una miniserie independiente, así que no había razón para una segunda temporada. Pero con el acólito, ella dice que hay suficiente material en los últimos episodios para poder continuar, y que si van a quedar pendientes algunas respuestas. En este momento todavía no ha habido anuncios oficiales sobre una segunda temporada, pero Headland ciertamente está dejando la puerta abierta para continuar con su historia. Recuerden que esta serie se puede ver a través de Disney Plus, y sinceramente no sé si vaya a ver una segunda temporada. Yo ya vi esos cinco capítulos y la verdad no estoy nada impresionado, de hecho creo que es lo peor que han hecho en las series de televisión de la Guerra de las Galaxias. Cambiemos de tema pero vamos a quedarnos en este mismo universo, y ahora vamos a hablar de la primera temporada de Ahsoka, como saben este terminó en suspenso, y parece que la segunda temporada nos va a presentar a otro villano, uno que aparentemente podría ayudarle al personaje de Bylan Skull, recordemos que este está buscando un poder oculto. Sin embargo este personaje también podría traer de vuelta a Luke Skywalker, porque este villano tiene bastante historia en la continuidad de Legends. Miren, la temporada 2 podría presentar a The Mother, en el canon de Star Wars, esta es una entidad de la fuerza del lado oscuro, y si efectivamente le introducen al canon principal, todos los expertos dicen que es sumamente importante traer de vuelta a Luke Skywalker, porque dentro de los cómics él y su hijo Ben lucharon contra ella, en toda la línea de tiempo de Legends. Y aunque Ben Skywalker no existe en el canon de la Guerra de las Galaxias, bueno cuando menos como su hijo, todavía pueden utilizar a Luke, pero en este momento la segunda temporada de Ahsoka pues no ha tenido muchas actualizaciones, pero todavía hay algunas cosas emocionantes, porque la temporada 2 tiene muchas tramas en las que trabajar. Buenas noticias para todos aquellos que disfruten del anime de Kaiju número 8. Como saben se acaba de terminar su primera temporada, y se salen por la puerta grande. Tengo entendido que este anime tiene escenas estelares, y que está muy bien escrito, y que los personajes les agradan a todo mundo. En resumen que es un anime entretenido de principio a fin, y de hecho es uno de los más grandes que ha salido este año, y afortunadamente para todos sus fans, está lejos de terminar, porque inmediatamente después del final de la primera temporada, anunciaron que vamos a tener una segunda, y que esta ya estaba oficialmente en producción. De hecho Crunchyroll incluso lanzó un avance para acompañar este anuncio. Por el momento se desconocen todos los detalles sobre esta segunda temporada, más allá de que ya le dieron luz verde, y que va a regresar a Crunchyroll una vez que se estrene. Pero otros detalles claves como la fecha de lanzamiento de la serie pues se mantienen en la oscuridad, cuando menos por ahora. Ahora hablemos de algo bastante extraño que está pasando en los cómics, y esto se los tenía que contar aquí, porque el próximo objetivo de Bloodshot es Mickey Mouse, o cuando menos una versión de él. Recordemos que la primera versión que hicieron de Mickey Mouse recientemente entró en el dominio público. De hecho vamos a tener muchísimas películas y otras cosas. Y bueno, Valiant aprovechó la oportunidad, y van a enfrentar a Bloodshot contra esta versión malvada de este ícono de Disney. Y esto va a suceder en el cómic de Black, White and Bloodshot, que es el primero de cuatro números que va a presentar nuevas y emocionantes historias con Bloodshot. Y esto viene de un grupo de creadores de primer nivel, entre ellos Brian Nazarello, Ariel Olivetti, Tim Selly y el co-creador de Bloodshot, Kevin Van Hook. Y al igual que otros libros de este tipo como el de Deadpool, Black, White and Blood, este nuevo título va a contar con colores blancos y negros y rojos, para resaltar el mundo tan violento en el que vive Bloodshot. Recordemos que él es uno de los personajes más emblemáticos de la editorial Valiant, y uno de los pocos que dio el salto a otros medios. Creo que nadie ha olvidado esa película de Vin Diesel, y pues ahora se va a pelear con la versión de Steamboat Willie. Así que dime al universo de superhéroes, y tengo que dar una advertencia. Como saben hay mucha expectación en torno a la película de Superman, obviamente porque es la primera película de la franquicia reboot del DC Universe, y aunque todavía le falta un año para que llegue a los cines, ya anda circulando una trama, por todo el internet. Sinceramente no hay forma de averiguar si esta trama es legítima, pero a los fans les están encantando y se están volviendo locos. No entran muchos detalles ni tampoco son muchos spoilers, pero nos da la idea centrar alrededor de la historia de esta película. Así que a partir de este momento continúa bajo tu propia responsabilidad, porque si esto resulta ser cierto, bueno pues entonces puede ser considerado como un spoiler. Pero siguiendo sus recomendaciones, aquí está la advertencia. A partir de este momento, continúo. Si sigues aquí entonces te quieres enterar, así que ahí va. Siguiendo el ejemplo de la historia de Kingdom Come, la supuesta trama de Superman nos va a presentar a Kal-El como un parí entre sus compañeros, es decir entre los superhéroes, debido al hecho de que él no mata, a diferencia de otros héroes en el DC Universe. Por lo tanto, esta historia va a girar en torno a Superman mientras resuelve problemas en todo el mundo, especialmente un conflicto del que se está beneficiando Lex Luthor. Y esto hace que el gobierno de los Estados Unidos quiera parar a Superman utilizando a un héroe a su servicio, y ese supuestamente es Ultraman. Ahora, como se los dije, esta trama simplemente está circulando en línea, no hay confirmaciones ni nada. Pero a los fans les está gustando esta trama, y la están elogiando, y dicen que este sería un gran comienzo para Superman en el DC Universe. Porque la trama de esta historia parece centrarse en Superman inspirando al mundo a ser mejor, sin importar si eres un héroe o un civil. Pero vuelvo a señalar, esta trama no proviene de ninguna fuente oficial, y la película podría seguir una historia completamente diferente. Por cierto, tengo otra información de otra escena filtrada, y se los tengo que comentar, pero este sí es spoiler. Obviamente quiero decirles que no planeo revelar absolutamente nada que sea importante. Pero todo parece indicar que efectivamente vamos a ver a Cripto en esta película. Hay una escena donde vemos a Mr. Terrific con una caja de galletas, y se las está dando alguien. Las está aventando para que este lo siga. Y si esta escena es real, y yo ya vi el video, y no simplemente es como un juego, pues tenemos a Cripto. Y la verdad tengo sentimientos encontrados. Nunca he sido muy fan del super perro. Será interesante ver cómo es que este recibe sus poderes. Además, este ya había hecho su debut live action, en la serie de Titans. Y estas fueron las noticias. El día de ayer publiqué dos videos de noticias, y traen cosas interesantes si te gustan los superhéroes. Así que si te quieres echar un maratón, adelante, porque son tres videos con este. Y nos vemos en unos días, porque me voy a tomar un descanso. Pero si sale algo importante, créeme, aquí estaré. Hasta luego. ¡Gracias!